En Tingo María, Diana Carolina Ganosa Calvo fue elegida como Miss San Juan 2012 y con su coronación se inició la fiesta más grande de la Amazonía peruana. Más detalles a continuación. La elección de la Soberana de San Juan se realizó el último fin de semana en la tradicional playa Tingo, a donde acudieron más de 4.000 personas. Diana Carolina Ganosa Calvo fue elegida como Miss San Juan 2012 en Tingo María. Y con su coronación se inició la fiesta más grande de la Amazonía peruana, la fiesta de San Juan. El cetro de Miss Simpatía lo obtuvo Lorena García. La fiesta de San Juan ha generado mucha expectativa en Tingo María, pues este año se realizarán diversas actividades programadas, entre las que se encuentran la elección del Juane Más Rico, considerado el plato tradicional de la festividad. Asimismo se realizarán pasacalles y espectáculos con artistas nacionales. Tony Rosado, los adolescentes Díver Aguilar, el Grupo Río, Mar y Sol, los hermanos Villacorta, el Cacique Wilindoro, entre otros artistas, visitarán la ciudad de la Bella Durmiente en los próximos días. Hasta el 24 de junio, día central de la fiesta de San Juan, Tingo María invita. ¡Gracias!